El lobe y el cabra Con Adolfo, que es el único que permanece con el disfraz de la otra pandilla, la que han visto en la presentación Dicen que tendremos el cielo, que en la tierra no ganemos, pero el premio siempre es triste porque tienes que morirte pa' que un día lo disfrutemos Yo que no fui mala gente, tuve esa gloria ganada porque estuve condenada a un calvario permanente Nunca pensé cuando dije si quiero, que con aquel beso y aquel te amo Firmaría inocentemente mi pena de muerte cuando no casado, puse mi vida en su sucia mano Y no sé quién habrá tras esa puerta, ni quién va a pedirme cuenta de lo que haya hecho en mi vida Pero mientras San Pedro me la abre, milagrinitas de madre, no alivia tanta herida He muerto de una forma zurda y bruta por culpa de un hijo puta, después esposo y novio Y ahora a ti cuando me juzgué, pido a Dios que no pregunte si he conocido al regonio Que estuve con él durmiendo, pelando el maldito infierno Que para mí fue ese matrimonio 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 Que para mí fue ese matrimonio